¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Hubo como un encuentro muy interesante entre diferentes efectores de la comunidad. Por una parte salud, por otra parte las personas de la Texil que se organizaron en una cooperativa para generar un insumo que salud necesita, tanto en el sistema central del hospital como en los dispositivos periféricos. Y me parece que está buenísimo tener lazos sociales con las personas que trabajamos. Nosotros vinimos junto con las compañeras textiles al centro de salud de acá del Bustín para hacer una donación de barbijo para unirnos entre trabajadores en esta pandemia donde creemos que es súper necesario hacer lazos entre trabajadores, poder estar codo a codo frente a esto y más que nada mostrar la solidaridad que tenemos y nos caracteriza a la clase trabajadora.